¡Hola amigos! ¿Cómo estáis vegans? Hoy os traigo la receta de un snack súper rico y además saludable que nos quita a veces ese antojo que tenemos de comer algo crujiente, el crunch, crunchy ese que no tanto nos encanta, lo vamos a conseguir con esta receta pero sin utilizar cantidades exorbitadas de grasa, de aceites no queremos nada de eso, no queremos engordar y no queremos renunciar a nuestros sabores favoritos así que a mi me encanta comerme estos garbanzos al horno como si fueran palomitas, como si fueran patatas fritas me los como en así, cuando estoy viendo mis series, mis pelis favoritas así que os recomiendo muchísimo esta receta, se hace al horno, se hace en un momento de nada así que si ves el vídeo y te ha gustado, dale al botón rojo que dice suscribirse porque después te vas a dar a la campanita de notificaciones y Youtube te va a avisar cada vez que yo suba un nuevo vídeo y no te vas a querer perder ninguno de estos vídeos porque son muy fáciles, son muy saludables y la verdad es que son muy divertidos porque cocinar vegano es súper divertido porque te das cuenta de que está súper sana que yo me hice los chequeos médicos en el mes de octubre me hice las analíticas y estoy súper saludable estoy más saludable que nunca, no tengo colesterol no tengo nada malo, tengo el hierro, tengo las proteínas súper bien tengo todo súper bien, incluso la B12 también me la chequé y bueno, la verdad es que os vais a divertir, os lo vais a pasar genial y encima vais a comer rico, vais a comer delicioso así que suscribiros al canal, activaros la campanita de notificaciones dadle un me gusta, manita arriba al vídeo y compartidlo con todos vuestros amigos y ahora sí, vamos a empezar a ver cómo se hacen estos garbanzos al horno que es un snack riquísimo para hacer esta receta tan sencillita de garbanzos al horno voy a utilizar 400 gramos de garbanzos cocidos una cucharada grande de comino una cucharadita de pimentón dulce media cucharadita de nuez moscada una cucharadita de albahaca una cucharadita de ajo en polvo una cucharadita de sal rosa del Himalaya y una cucharadita de pimienta negra así que en un molde para horno voy a poner un papel vegetal distribuís bien los garbanzos a lo largo del molde y los voy a especiar lo podíais haber hecho también en un bowl que a veces lo hago así, pero bueno lo vamos a tener que distribuir igualmente después pero si no queréis manchar más trastos pues directamente lo hacéis en el molde para horno no hace falta que le pongáis nada más que el papel vegetal porque no se va a pegar la sal rosa pues es opcional le podéis poner sal normal pero últimamente es la que estoy comprando me gusta mucho y os la recomiendo ahora sí la vamos a revolver muy bien toda la mezcla y las especias que queden y no se peguen a los garbanzos pues no pasa nada si queréis también les podríais haber agregado antes a los garbanzos un chorrito de aceite de oliva como dos cucharadas grandes más o menos y se pegan mejor pero yo no le quiero poner más grasa y como normalmente lo hago así pues así os lo voy a mostrar es muy importante que remováis muy bien y van a quedar como un snack quedan como si fueran, no sé, cereales quedan crujientes quedan duritos están riquísimos yo los utilizo como snack en plan como si fueran palomitas o patatas fritas no los como como si fueran potaje a mí no me gustan mucho los potajes la verdad ni los cocidos madrileños ni las lentejas así no me encantan me gusta mucho comer legumbres pero me gustan así de formas divertidas hamburguesas y cosas así también las como, ¿no? en potaje pero no soy muy de potajes bueno pues ya parece que se han pegado en la mayor parte de de las especias las vamos a distribuir de nuevo y bien por todo el molde y me los llevo al horno a 180 grados durante media hora aquí están los garbanzos y como un snack para ver películas o para comeroslos entre horas está buenísimo que aproveche le podéis poner todas las especias que os gusten amigos veganos y veganas pero a mí me gusta muchísimo con esta combinación así que aquí la tenéis os la comparto me la habéis visto muchas veces por Instagram y espero que la disfrutéis y la compartáis con alguien a quien queráis mucho besos bueno, venga pues ya habéis visto que estos snacks están súper ricos que si os ha gustado el vídeo dadle una vista compartidlo en las redes con vuestros amigos seguidme por Instagram arroba esterveganamadrid y enviadme todas vuestras fotitos de mis recetas porque las hago para vosotros con todo mi cariño aprovecho el vídeo para daros muchos besos para mandaros muchos mensajes de amor para que sepáis que siempre me estáis apoyando que os valoro un montón que estos vídeos sin vosotros no serían posibles porque no los haría porque los hago por y para vosotros muchísimas gracias por vuestro apoyo seguidme en las redes sociales tengo Facebook y tengo Instagram esterveganamadrid se llaman igual en todos lados le dais un like al vídeo suscribiros en el botón rojo que dice suscribirse y bueno por supuesto dejadme en comentarios si os ha gustado quiero que pongáis muchos elefantitos ¿vale? con que pongáis un elefante en los comentarios yo ya sé que habéis llegado hasta el final del vídeo que os gustan mis vídeos y que este vídeo os ha encantado porque hay veces que os digo dejadme en los comentarios algo bueno pues os pido un elefantito y os voy a estar pidiendo animalitos o frutas o emoticonos para saber si realmente veis mis vídeos y también para saber si realmente os gustan mis vídeos así que elefantes o los que queráis nos vemos en el siguiente ¡Mua! ¡Bye!